La medida se había anunciado para mañana, pero el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y la actividad será normal. La cartera laboral, en tanto, convocó a una audiencia para iniciar conversaciones con los bancos denunciados. Cita una reunión para el día de mañana, cerca del mediodía. Vamos a acatar la conciliación obligatoria, así que el paro que estaba previsto para mañana queda en suspenso, esperando la reunión del día de mañana en el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Qué motivaba esta protesta? Esta protesta son varios puntos. Primero, el incumplimiento de algunos puntos del convenio colectivo. El segundo es tercerizaciones laborales. El tercer punto tiene que ver específicamente con cuestiones relacionadas al cierre de sucursales. Es decir, estos bancos, por lo general, ya han cerrado varias sucursales y ya han pidiendo al Banco Central cerrar aún más cantidad de sucursales. Eso genera despidos directos o indirectos. Y además decirle al público que cada sucursal del banco que cierras es una incomodidad para el público. Sobre todo en un país donde las estafas bancarias y las tarjetas de crédito están a la orden del día, el usuario, el cliente de un banco prefiere ir a una sucursal del banco que te atienda a un ser humano porque es a quien le puedes reclamar el día de mañana. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que nosotros estamos viendo en este tipo de empresas de incumplimientos que vienen teniendo hace rato. Los reclamos a los que alude Girardi, representante de la bancaria, apuntan a tres instituciones. Santander, Galicia y Superbiel. Este último, sin sucursales en la ciudad. Hay ofertas de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas. Sí, en muchos bancos. Siguen achicando el plantel de personal y eso genera no solo un problema para el cliente, sino también un problema para los trabajadores que trabajan, un tema de salud mental, porque el cliente o el usuario enojado no se enoja con el dueño del banco, se enoja con el trabajador o trabajadora que está ahí porque a lo mejor esperó más de 30 minutos. Y el gobierno de la provincia no haciendo cumplir una norma de exigir a los bancos el tiempo máximo de espera que es 30 minutos. Entonces digo, me parece que esto ata varias puntas. Bancos que ganan cada día más plata en pesos por las altas tasas de interés y el express entre tasa activa y pasiva. El reaseguro que tienen con las LELIC de ganar muchísima plata y no lo ven reflejado que el cliente o usuario que acude a un banco y a veces espera una hora o una hora y media en un banco. Digo, esto lo estamos viendo, lo estamos denunciando permanentemente desde la seccional, desde la bancaria nacional. Bueno, es muy dura la lucha contra el grupo empresario. ¡Gracias! ¡Gracias!